¿Qué tal, Lucio? ¿Nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Ahora te oímos perfectamente. Bueno, no sé qué es lo que había ocurrido, pero hemos conseguido restablecer esa comunicación. Bueno, la pregunta era bien simple. ¿Qué te parece eso de que cada vez que Vox adquiere un cierto protagonismo, de repente surja la izquierda en tromba, agitando nuevamente el espantajo de la ultraderecha y pidiendo cordones sanitarios? Pues me parece, conociendo a la izquierda española, pues me parece la única estrategia válida que tienen en estos momentos, desacreditar el pacto de Vox y el PP, porque también para la derecha es la única estrategia válida que tienen para gobernar. El PP por sí solo no va a gobernar, perdón, y Vox tampoco. Por tanto, este pacto en Castilla y León, que es el primer acuerdo de coalición, digamos que es el primer acuerdo de gobierno que tienen Vox y PP, podría ser, podría significar la referencia de gestión, una referencia válida de gestión, para el resto de comunidades autónomas y, por supuesto, para abordar el gobierno de la nación, de España. Y lo que no quiere la izquierda de ninguna manera es que la población española perciba como un pacto exitoso el acuerdo recién gestionado en esta comunidad autónoma, en Castilla y León. Es la única estrategia que tiene la derecha para ganar. Y, por supuesto, desacreditar esta estrategia es la única estrategia que tiene la izquierda para que no gane la derecha. Es algo muy lógico, don Javier, desde mi humilde punto de vista. Pues, como usted bien dice, don Lucio, este acuerdo en Castilla y León no es más que el primer paso. Probablemente el próximo mes de junio tendremos elecciones en Andalucía y todo parece indicar que se podría reproducir ese esquema de un acuerdo de gobierno entre el PP y Vox. Bueno, veremos cuál es el resultado, porque incluso alguna encuesta decía que Juan Manuel Moreno podría obtener más escaños que toda la izquierda junta, con lo cual, en todo caso, solo necesitaría una abstención de Vox. Pero si no es así, en todo caso, podrían sumar una mayoría absoluta ambos partidos. Y no olvidemos que fue justamente en Andalucía donde se estrenó Vox, entrando en el Parlamento andaluz, y que eso generó que Pablo Iglesias hiciera aquel llamamiento antifascista, ¿recuerda? Sí, por supuesto. Fue el inicio de todo, pero yo creo que la derecha, tanto Vox como el PP, debería recordarle diariamente al PSOE los socios de gobierno que tienen, porque recordemos que las últimas declaraciones de dirigentes de la izquierda pues están comparando a Vox con el partido de Marine Le Pen y están también haciendo una referencia al PP para que se identifique con los republicanos franceses que están apoyando a Macron. No es el mismo caso. No se puede identificar a Vox con el partido de Marine Le Pen, puesto que el partido de Marine Le Pen sí que se podría denominar de extrema de derecha, pero el partido de Santiago Abascal no. Pero en cualquier caso, repito, la derecha española, tanto Vox como el PP, deberían recordarle a Sánchez con quien está gobernando. Máxime, teniendo en cuenta el último informe que se ha aprobado por parte del Parlamento Europeo, desacreditando toda la política penitenciaria que está realizando el PSOE y, por supuesto, desacreditando toda la gestión que está haciendo Sánchez, apoyando, en este caso concreto, a los herederos de ETA, que son Bildu. Este es el pacto que está destruyendo España, el del PSOE, junto con los etarras, los asesinos herederos de ETA, que son Bildu, junto a los independentistas vascos, junto a los independentistas catalanes y junto a la ultraizquierda de Podemos. Este es el pacto que debería denunciar diariamente tanto el PP como Vox, porque lo único que se oye en los medios de comunicación es el pacto de Vox y PP, identificando a la ultraderecha con Vox. Y es justamente lo contrario lo que deberíamos oír todos los días por parte de Vox y del PP, desde mi humilde punto de vista, don Javier. Efectivamente, como usted bien dice, don Lucio, ¿cómo puede tener el cuajo la izquierda y el PSOE de pedir aislar ideológicamente a Vox cuando ellos pactan efectivamente con los proletarras, con los separatistas, con los populistas y encima, después de eso que usted acaba de mencionar, el Parlamento Europeo llamando la atención a España, diciendo que hay que considerar delitos de lesa humanidad, los crímenes de ETA, que por tanto no pueden prescribir y que por tanto eso de pactar con ellos y de otorgarles beneficios penitenciarios a los ETA, que no colaboran para esclarecer los casos todavía pendientes de resolución, pues que es escandaloso. Y en vez de estar hablando de todo eso, resulta que se permite en el lujo de decir que Vox no está, no sé, cualificado democráticamente para formar parte de la vida política española, ¿no? Exactamente. Y volvemos otra vez al pacto de Castilla y León y se va a demostrar perfectamente cómo las políticas que va a desarrollar el Partido Popular y también con el apoyo y también con la gestión de tres consejerías, de una secretaría y de la presidencia de la Cámara. Por parte de Vox se va a demostrar cómo esas políticas son totalmente pues ajustadas a derecho, como no podía ser de otra manera, y ajustadas a una democracia occidental como debería ser la española. Y justamente esto es lo que no quiere la izquierda, que muchos ciudadanos, incluso de izquierda, vean que estas políticas son totalmente democráticas y no tienen nada que ver con la ultraderecha, por ejemplo, que potencia Marile Pérez de Francia. Don Javier. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en Castilla y León. Es el primer experimento de coalición entre estos dos partidos, entre el PP y Vox. Vamos a ver si eso finalmente convence a los ciudadanos para que puedan sacar ellos sus propias conclusiones acerca de si consideran que son partidos adecuados para gobernar juntos o no. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y como siempre, un abrazo para todos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana también. Señor Bermejo, ¿qué opinión le merece a usted? Bueno, Vox existe... Vox existe...